MÉXICO SIN HOMICIDIOS Organizaciones de la sociedad civil lanzaron una campaña denominada México sin homicidios, a fin de reducir en un 50% las ejecuciones en los próximos 10 años. Edna Jaime, directora de México Evalúa, lamentó que México viva en el último año una epidemia en cuanto a la prevalencia de este delito.